Hola, de nuevo, este es Alodoc. Gracias por estar ahí conectados. Esos 30 minuticos para hablar de salud y de bienestar. Hoy martes, de Salud Oral. ¿Cómo son nuestros dientes? ¿Por qué duelen? ¿Por qué se pierden? ¿Cómo debemos cuidarlos? Nuestros dientes, el tema que elegimos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Hoy martes, de Salud Oral, queremos conocer mucho mejor cómo son nuestros dientes porque resulta que también un diente tiene muchas partes, formas, tiene, digamos que factores de riesgo, tiene ventajas, desventajas. Todos estos temas los vamos a hablar hoy con especialistas en Salud Oral. Está con nosotros la doctora, la odontóloga Tatiana Cuartas. De nuevo, un gusto tenerla en Alodoc. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, yo me iba enredando un poquito la descripción de un diente, pero es que un diente es un mundo, un teroso, un universo. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo están nuestros dientes? Bueno, los dientes de nosotros forman una parte indispensable del sistema digestivo, ¿cierto? Es por donde empieza todo el proceso de digestión. Cada uno de los dientes forma una función o tiene una función especial en nuestra boca. Los dientes del frente para partir, los colmillos o los caninos para rasgar y nuestras muelas para triturar. Entonces, acá podemos ver que así nos falte un solo diente o si perdemos aunque sea un solo diente, se va a alterar cualquiera de estas partes de la función porque ellos forman como una maquinita perfecta. Y siempre que uno se pierde, se daña, se cambia de posición, ya toda esa maquinita empieza a fallar y es donde se empiezan a desencadenar los dolores o las alteraciones en nuestros músculos o en las articulaciones. Doctora, usted lo acaba de explicar de una forma muy clara. Cada diente tiene una función, por decirlo de alguna manera. Sí o sí hay que reemplazarlo, ya sea una muela, ya sea un colmillo, ya sea un incisivo, ¿cierto? Claro que sí. Los dientes siempre se deben de reemplazar porque cuando un diente no se reemplaza, todo se empieza a alterar. Empiezan a cambiar de posición, se empiezan a inclinar, se empiezan a formar caries, se empiezan a aparecer los dolores o por la posición que toman, el paciente ya va a tener un mayor acúmulo de alimentos entre los dientes y ya esto va a empezar a alterar la higiene y por ende la estabilidad de los dientes. Bueno, hablemos de las capas del diente. Esto para nosotros es totalmente desconocido. Ustedes que son los expertos en el tema, ¿cómo así que un diente tiene capas? Bueno, un diente está formado por tres capas, ¿cierto? La primera capa, que es la que todos vemos, que es el esmalte, es la primera capa, es el tejido más fuerte que tiene el cuerpo y es el único tejido del cuerpo humano que no se regenera. Por eso cuando hablamos de los diseños de sonrisa, siempre buscamos evitar que se toque ese esmalte o esa primera capa del diente porque este esmalte es un tejido preciado para nosotros los odontólogos porque es como el escudo o el protector de todo lo interno. Entonces primero va el esmalte, por segunda capa va la dentina, que es una capa que es como más esponjosa, que es la que tiene, es más porosita y esos poros van a llevar directo a la tercera capa, que es la pulpa o el nervio del diente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos evitar en un paciente? Cuando hay una caries, cuando hay una fractura, cuando hay un desgaste, ese nivel va en esas tres partes. Entonces ya nosotros decimos, ah, tiene fractura solo de esmalte o fractura de dentina. ¿En qué interfiere eso? Un paciente no sabe, ay, me fracturé la dentina. No, interfiere en el dolor. Cuando una lesión de caries o de fractura está solo en el esmalte, es muchísimo más leve. Pero cuando ya nos encontramos en dentina, que es la segunda capa del diente, ya el dolor es mucho más fuerte, más constante, se hace más, tiene mayor intensidad cuando hay estímulos de frío, de calor, de dulces, de ácidos. Y ya cuando un dolor llegó a la pulpa, es un dolor insoportable. Porque ya la pulpa, que es el nervio como tal, comienza un mayor proceso de inflamación. Y ya el dolor a veces se hace tan grande que llega un punto en que la pulpa se inflama tanto que el paciente dice, ve, me dolió tres días seguidos y tan charro, ya no me duele nada. Y es porque esa pulpa de tanta inflamación o ese nervio de tanta inflamación se muere. Pero esto no significa que ya nos tenemos que quedar así, porque esa pulpa que se muere se empieza a descomponer y empieza a formar, qué es la pulpa de la pulpa cristiana, que pena te muestro acá, un proceso de inflamación. Entonces, en esta parte de arriba podemos ver el nervio que se ve rojo es un nervio sano, es un diente que está sano. Pero cuando ya en esta parte que lo vemos negrito, ese nervio del diente se muere, ya empieza a migrar un proceso de infección. Y esa infección empieza a generar mucho más dolor, incluso muchas veces puede generar abscesos, inflamaciones en el rostro, y empiezan a supurar los dientes porque acá se van concentrando un montón de bacterias que no tienen por dónde salir y es allí donde hay que acudir al odontólogo a hacer tratamientos de conductos o endodoncias. Perfecto ese ejemplo que usted nos acaba de hacer, doctora. ¿Cómo cuidamos esa capa apreciada, como usted la acaba de llamar, que es el esmalte? ¿Cuál es el mejor cuidado que podemos darle? Bueno, siempre el cuidado de los dientes siempre va a ser un buen cepillado y un buen uso de la seda dental. Porque el diente tiene esmalte en toda su totalidad, pero si nosotros no lo cepillamos bien, no barremos la comida que queda entre los dientes, sobre los dientes, estas comidas empiezan a generar ácidos y estos ácidos empiezan a descomponer ese esmalte y es allí donde se empiezan a generar caries, eso por un lado. Las personas, por ejemplo, que bruxan o que han tenido accidentes y tienen fracturas o desgastes en sus dientes, esto también se puede prevenir con protectores, haciendo tratamientos para que el paciente no genere esos desgastes, porque esos desgastes van exponiendo la segunda capa y empiezan a generar dolor en los dientes. Esa era mi pregunta. ¿En qué momento se genera ese dolor? Cuando ya usted nos explicaba, entonces se está interfiriendo ya como entre la segunda y la tercera capa. Exactamente. ¿Y qué se debe hacer entonces? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación siempre es acudir al odontólogo porque nosotros somos los encargados de hacer la prevención, saber si está doliendo por caries, siempre buscar, lo más importante, Diana, siempre va a ser un buen diagnóstico, buscar el porqué de ese dolor. O sea, un dolor no siempre es caries, un dolor no siempre es un desgaste, pero siempre hay que hacer una evaluación para encontrar, o sea, tú no puedes ir donde el odontólogo pensando es que yo voy para que me tape en un hueco. No, nosotros tenemos que buscar por qué se te generó ese espacio. Porque si yo no te digo, Diana, tú estabas errando en esto, o estás haciendo mal tu higiene, o es que cuando usas tu prótesis no la estás manejando bien, entonces más adelante te va a volver a aparecer. Siempre lo importante es un buen diagnóstico, hacer el tratamiento, pero que encontremos el porqué de esa situación. Claro, dar con el origen. Exactamente. Que como usted lo explicaba, el dolor tiene muchas causas. La invito, doctora, a que revisemos algunos consejos para cuidar los dientes. Usted es la especialista en el tema y, por supuesto, nos va a dar muchos más. Claro que sí. Pero esos son algunos básicos para que nuestros televidentes estén atentos a estas recomendaciones. Bueno, primero la dieta. Dicen incluso que la dieta es más importante que el mismo cepillado de dientes para la prevención de caries. ¿Por qué, doctora? Por lo que hablábamos ahorita de que la dieta, según los alimentos, si son muchos dulces, si son muchos ácidos y estos se quedan pegados a las superficies del diente, van a generar una mayor descomposición de ese tejido o van a generar que el esmalte se altere mucho más fácil, que se vuelva más permeable y que sea más fácil la aparición de una caries. Entonces, hablemos de algunos de esos alimentos que generan este daño en el esmalte. Ya usted lo menciona, es un mundo amplio de cirácidos, de cirazúcares, pero en sí, básicamente, ¿qué puede afectarlos directamente? Pues mira, se ven muchos desgastes y mucha sensibilidad y dolor. Las personas que están acostumbradas a consumir cítricos, personas que les encanta chupar limón, que consumen a diario naranjas, que les encanta chuparse los humos de limón, mango, biche, o sea, todo eso es muy bueno, pero todos esos ácidos con el roce constante en los dientes empiezan a generar desgaste de esa primera capa de esmalte y por ende el diente se vuelve más permeable y mucho más susceptible al dolor. Estos paquetes de mecato, también que tienen estos ácidos artificiales, estos colorantes, ¿pueden influir? Pueden influir, pero ahí entra la segunda parte que tienes ahí y es el cepillado. O sea, realmente yo le digo al paciente, los ácidos sí lo alteran, pero consuma lo que quiera, pero cepíllese bien. Y no es indispensable que el paciente se cepille seis, siete veces al día. Puede ser un solo cepillado, Diana, pero tiene que ser un cepillado efectivo, un muy buen cepillado. Muy bien, doctora, seguimos revisando algunos de estos consejos que tenemos para darles hoy en Alodoc. ¿Y cuándo comer? ¿Es tan importante como qué se come? ¿Hay momentos específicos en que se debe comer? No, eso no es que influya mucho para la aparición de la caries, pero sí tener una muy buena higiene después de cada comida. Porque todos estos residuos que se quedan en los dientes, este empaquetamiento, el almacenamiento de los residuos de lo que comimos y nos demoramos mucho tiempo en hacer la higiene, pues sí van a influir en la aparición de lesiones en los dientes. Sí, me refiero, por ejemplo, doctora, a pacientes, porque tengo incluso personas conocidas que lo hacen, es que se levantan tarde en la noche porque les da hambre, por decir algo. Y van a la cocina y entonces una lechita caliente, una cucharadita de, no sé, de miel para lograr dormir, este tipo de cosas que se comen a 10 horas, que no estaba, digamos, previsto hacerlo. Y ya después de la pereza, volverse a lavar los dientes. Entonces, sí debe haber como un momento específico para poder asegurar o garantizar esa limpieza posterior. El problema es, es advertirle al paciente, pues si quieres comer luego, es obligatorio el cepillado. Siempre, ay, es que solamente fue un juguito y ya me acosté, no, igual ahí quedan los residuos de ese juguito que te tomaste. Y eso haciendo efecto durante toda la noche, si lo hacemos todos los días, pues obviamente va a desencadenar un problema en los dientes. Exactamente. Un tercer consejo y es, ¿cómo comer bien entre horas? Lo mencionamos anteriormente, entonces, claro, cepillarse después del desayuno es fácil, igual que después del almuerzo y de la comida. Pero, ¿qué pasa en todos estos, en ese lapso de tiempo, que pueden ser cinco, a veces seis horas, y comemos? Sí, claro que sí. Y esto pasa mucho, Diana, en las personas, muchos unos dicen, ay, no, es que en pandemia sí me cepillaba las tres veces al día, pero ya, doctora, yo estoy trabajando y a mí no me queda fácil, sino cuando salgo de mi casa y cuando llego por la noche. Entonces, sí es evitar como ese consumo de tantos azúcares que se quedan pegados a los dientes y cuando lleguen a la casa, hacer un muy buen cepillado, usar la cena dental, un muy buen cepillado, Diana, yo sé que pocas personas lo hacen, pero puede tardar entre 10 y 15 minutos. ¿En serio tanto? Cepillándose los dientes, porque tienen que ser por todas las caras, todas las superficies. Muchas veces se recomienda hacer un primer cepillado sin crema dental, porque muchas veces, por la menta que nos genera la crema dental, hacemos un cepillado rápido porque me está ardiendo, me enjuago y ya terminé. Entonces, es hacer un muy buen cepillado, que sea exhaustivo, que uno sienta que realmente removió como esos excesos de comida o de placa que se van formando en los dientes antes de acostarse. Muy bien, tenemos otro consejo y está relacionado con el que acabo de mencionar y son los azúcares. Gran enemigo de los dientes. Sí, por su descomposición empiezan a generar lo que te decía ahorita, los ácidos que empiezan a generar las caries en los dientes. Sí, ya el ácido que también es otro enemigo, lo hemos mencionado también, como uno de esos consejos para cuidar los dientes es evitarlo. ¿Y cuándo es mejor cepillarse dientes? Bueno, después de cada comida sería lo ideal, aunque sabemos que no para todo el mundo lo puede hacer como por su trajín del día a día, pero lo que te decía ahorita, es indispensable hacerlo en la noche, porque en la noche ya pasamos gran parte del tiempo con la boca de pronto seca, porque la saliva empieza como a hacer una disminución mientras dormimos. Entonces, muchas veces la función de la saliva, Diana, es ayudar con ese barrido. O sea, nosotros nos cepillamos, pero en el día la saliva, cuando nosotros pasamos la lengua, cuando los músculos se mueven, siempre están haciendo una función de limpieza y de barrido en los dientes. Entonces, en el día pues entrenemos un trajín constante, pero en la noche sí es ideal hacer esa limpieza exhaustiva. Muy bien, en la noche ideal entonces esta limpieza. La doctora le invitó a una pausa cortica en Alodoc, porque ya regresamos para seguir hablando de salud oral. Nuestros dientes, hoy los estamos conociendo más. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de nuestros dientes en Martes de Salud Oral, conociéndolos un poco más, pero sobre todo aprendiendo a cuál debe ser el mejor cuidado que podemos darles. Con la odontóloga Tatiana Cuartas de nuevo en nuestro programa. Doctora, ¿qué es un tratamiento de conducto y en qué momento debe hacerse? Bueno, un tratamiento de conducto es un problema o una caries o una fractura que fue muy fuerte, o cuando es una caries, es una caries que ya dejamos que pasara demasiado tiempo. ¿Por qué? Como hablábamos ahorita, la caries siempre va a empezar desde el esmalte y va a empezar a pasar. Entonces, cuando nosotros no acudimos a tiempo, ella empieza a pasar del esmalte a la dentina y cuando ya llega al nervio, ya hay que hacer un tratamiento de conducto. ¿Qué es ese tratamiento? Eliminar el nervio que hay dentro del diente. Entonces, el diente, el nervio dentro del diente está como si fuera en un pitillito. Y el tratamiento de conducto es entrar a limpiar ese pitillo, eliminar todo el tejido que quede de lo que había de pulpa para eliminar el dolor del diente. Y ese pitillito finalmente se rellena con un material artificial y el diente se sella. ¿Qué pasa con ese diente? Es un diente que queda sin vitalidad, es un diente que queda sin vida. Pero esto no quiere decir que es un diente que pierda su función. O sea, antes del tratamiento de conducto, nos permite conservar dientes que, aunque no tengan vitalidad, sí pueden seguir ejerciendo su función dentro de la boca. Doctora, estoy pensando en algo y usted me lo aclara. ¿Los brackets, cuando hay una ortodoncia, algún tratamiento, podrían dañar los dientes o el esmalte? Bueno, cuando no son ortodoncias bien hechas, sí, porque los brackets se cementan a los dientes y si no utilizan unos buenos cementos o unas buenas resinas, o al momento de retirar la ortodoncia, si la persona no sabe retirar bien la ortodoncia, sí va a lastimar este esmalte. Y algo muy importante, Diana, hay mucha gente que dice, no, yo la ortodoncia no me la hago allá porque es que se demora dos años, eso es mucho tiempo. Y allí me dijeron que se demora tres meses. Cuando los movimientos de los dientes se hacen con tanta, cuando hay tanta presura de tiempo, que se los tienen que hacer muy rápido, que no quieren esperar tanto, estos nervios se ven muy afectados. Porque es que lo que hacemos en una ortodoncia es, yo corro el diente porque allá está estorbando, entonces el diente se me tiene que comer este huesito de acá para poderse acomodar, pero yo tengo que dar tiempo a que este espacio que dejo acá vuelva y se llene de hueso. Porque si yo lo hago muy rápido, pues este diente luego vuelve y se me acomoda en ese espacio que había. Si yo tracciono o jalo los dientes en tiempos muy seguidos, lo que voy a hacer es que estos nervios de los dientes, al estarse moviendo tanto, van a generar mayor inflamación, mayor dolor y muchos pueden terminar en tratamientos de conducto o de endodoncia. Bueno, doctora, tenemos inquietudes de nuestros televidentes en Alodoc. Vamos a la consulta. Adelante. Hola, Alodoc. Mi nombre es Sebastián Herrera. ¿Los dientes definitivamente se caen con la edad? Gracias por preguntar. Definitivamente no. Los dientes no se caen con la edad. O sea, hay enfermedades en los pacientes adultos que sí pueden predisponer a que un paciente pierda los dientes más fácilmente, pero si no tienen como los cuidados y la buena higiene. Pero no quiere decir que cuando nosotros seamos adultos vamos a ser personas sin dientes. Una persona adulta puede conservar su dentadura en su totalidad, siempre y cuando tenga todos los cuidados y las prevenciones. Bien, vamos a seguir escuchando inquietudes aquí en Alodoc. Adelante con la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Juan Esteban García. Quiero saber por qué se deben quitar las cordales. Qué importante pregunta, porque todos tenemos cordales, todos los debemos retirar y qué pasa si no se retiran a tiempo. Yo la complemente un poquito. Bueno, no todos tenemos cordales. Las cordales son unos dientes que tienden a desaparecer porque las cordales son un gen y como todos nos hemos ido sacando las cordales, se espera que a futuro nuestros hijos no van a salir con ese gen. No todas las cordales se deben extraer. Las cordales se deben extraer cuando no tienen espacio para salir o cuando vienen en una mala posición. ¿Por qué? Porque esas malas posiciones van a empezar a generar alteraciones en los dientes que están delante de ellos. Les pueden generar caries o pueden empezar a generar dolores. Pero una persona que tenga todo el espacio para que el diente pueda erupcionar en su totalidad no necesita extraer las cordales. Perfecto, doctora. Gracias nuevamente por acompañarnos en Alodoc. A ustedes, muchas gracias. Que nos brindó acerca de nuestros dientes. Hoy conocimos muchísimo porque realmente los especialistas en dientes están hoy con nosotros. Por eso voy a invitar a nuestro set, a Jendi Sánchez, que es la representante de Marca Odontos, para que nos cuente mucho más, no solamente de nuestros dientes, sino de todos los beneficios que encontramos en este lugar. Bienvenida de nuevo, Jendi. Mil gracias. Diana Estaledientes, muy buenas tardes. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes. Es un gusto. Hablemos de placeres de la vida. Sí, claro, por supuesto. En el buen sentido. ¿Sabes cuál es uno de los mayores placeres de la vida, Diana? Le digo el mío, se lo confieso a usted a los Estaledientes, comer. Definitivamente mi mayor placer. Y estudios lo demuestran, científicamente está demostrado que los mayores placeres de la vida es comer. Y lamentablemente, muchas personas no pueden disfrutar de este maravilloso placer, que alrededor de este placer hay muchas cosas. El compartir, el conquistar, porque tienen problemas con su salud oral. Invitación especial, pacientes. Por favor, que sus dientes, que el bienestar de su salud oral no sea un impedimento para que usted viva feliz y viva tranquilo. Muchos pacientes se tapan la boca. Muchos pacientes dicen que los alimentos le caen mal, que le caen pesados. Sí. Pacientes, no tiene que ser así. La odontología cambió. Hoy en día hablamos de odontología cercana. Odontología de empatía, donde el profesional se pone en su lugar. Entendemos, y sobre todo los pacientes adultos, Diana, que dicen, no, yo a ese procedimiento no me someto, pero por nada. Sí, tuvo su momento difícil, donde no habían diagnósticos, donde todo eran extracciones. Pero eso ya no es así. Hoy en día los pacientes van a los consultorios. Uno, se encuentran con unas clínicas bellísimas. Por ejemplo, las de odontos cuentan con, todas tienen siete, tenemos siete sedes en odontos, Diana. Sí. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello y Ectagüí. Todos los consultorios están completamente dotados. Son consultorios alegres. Tú ves y encuentras un consultorio verde, un consultorio naranja. Son consultorios súper bonitos, con profesionales altamente calificados. ¿Qué hacen todos los días eso? Revisar pacientes y dar diagnósticos acertados. Algo bien importante, Heidi, certificados. Tienen todos los permisos necesarios. Avalados ante la seccional de salud. Pacientes, muchos pacientes, y esto, de verdad, pónganle cuidado a esto. Un buen precio no amerita el mal tratamiento que le puedan realizar. Entonces, pónganle cuidado a esto. Dude cuando usted sabe que una prótesis o un tratamiento de rehabilitación tiene un costo, incluso la misma ortodoncia, tiene esas ortodoncias de 20 mil pesos, de 25 mil pesos. Pacientes, pónganle cuidado. Lo acaba de decir la profesional. ¿Y de corto tiempo? Es un mal tratamiento, gravísimo. Y muchos jóvenes, pacientes muy jóvenes, que llegan con piezas que se les caen. Ya, el diente en la mano, así, literal, en la mano. Eso es un mal tratamiento. Eso es un tratamiento que se hizo a las carreras, ni siquiera por profesionales. O sea, por cualquier, supongamos que haya sido un odontólogo. Así es. Tienen que ir a clínicas que estén avaladas ante la seccional de salud. Muchos pacientes me dicen, ¿cómo sé yo cuando una clínica está avalada? Pacientes, cuando usted llega a las clínicas odontológicas, usted siempre, en las recepciones, porque es obligatorio, encuentra los distintivos de habilitación. ¿Qué es un distintivo de habilitación? Un cuadrito que dice que certificamos que la clínica odontos, en nuestro caso, está habilitado para realizar endodoncia, periodoncia, ortodoncia. Y, por favor, asegúrese que los procedimientos se lo hagan especialistas. Créanme, pacientes que si están las especialidades es porque ameritaba el caso. Entonces, por ejemplo, uno encuentra pacientes que se han hecho endodoncias, súper mal hechas. Claro, se lo han hecho médicos generales que no tenían el suficiente conocimiento. Entonces, invitación, vayan a clínicas certificadas, clínicas con trayectoria, que es lo que queremos ofrecerle hoy en día a pacientes. Odontos cuenta con 25 años de experiencia, más de 30 mil pacientes atendidos, Diana. Y con especialistas, porque hay un acompañamiento de todos ellos que están evaluando caso por caso. Continúo, pacientes. Es que un paciente es un caso, es un mundo único, Diana. O sea, la salud oral, la boca de los pacientes es un mundo único, que lo tienen que ver a veces incluso cuatro especialidades. Y los pacientes que dicen, no, es que yo no tengo tiempo. Y hoy en día, de verdad, la gente no tiene tiempo. O sea, todos estamos a las carreras, todos tenemos muchas cosas que hacer. Y me pasa que cuando entro al set, que los mismos muchachos me dicen, no, pero es que no tengo tiempo para hacerme la limpieza, que es la clave de la prevención. Yo le garantizo a usted que si usted no saca tiempo para hacer la parte de prevención, le va a tocar sacar tiempo para hacerse el tratamiento. ¿Qué le va a salir más costoso? Claro. Entonces, invitación, hágase algo tan sencillo como la limpieza, la remoción de esos cálculos que lo veíamos en este modelo. Katie, pero por lo menos cada cuánto, una limpieza, ¿qué es lo recomendable? Cada seis meses. ¿Qué es la limpieza? ¿Por qué? Ven estos cálculos que están acá. La placa bacteriana que se adhiere, llega un momento que se calcifica. Si no la quitan a tiempo, llega el hueso y se pierde el diente. Lleva un proceso de tiempo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, pacientes, la clave está en la prevención. Acudir a clínicas certificadas con odontólogos certificados, clínicas con experiencia, que usted sepa que si en un año tiene que volver, lo va a atender el mismo profesional y no que esté rodando de profesional en profesional, que también nos pasa mucho las historias que cuentan los pacientes. Una línea única, pacientes, 444-0062, lo comunica con las siete sedes. No más miedos, no más excusas. Dese la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Le garantizo que cuando usted se haga una limpieza, va a salir como nuevo. Es más, si no le gusta, no le apague. O sea, de ese tamaño se las pongo. Es que los pacientes que llegan de Ana salen con esa boca fresca. Claro, además que es la oportunidad para uno poder hacer un diagnóstico. Claro que sí, claro que sí, porque solamente son los especialistas los que saben a qué estamos sometidos y en qué estado está nuestra salud oral. Así que definitivo, consultar. Invitación a los pacientes, no más miedos, sáquenle tiempo a su salud oral. Recuerden que la salud oral es para comer, para hablar, para sonreír, para conquistar. Señores, sonrían, besen, vivan felices y deseen esa oportunidad. 444-0062, tenemos oportunidad de ti, Ana, alcanzamos a darla. En 30 segunditos. Oportunidades especiales para que usted echa los tratamientos. Si se convenció que la limpieza es la clave, va con otra persona. Van dos personas y pagan una sola limpieza. 444-0062, nuestra línea única, Odontos. Siempre humanos, Diana. Perfecto, siempre humanos. Gracias por ese mensaje, Heidi, que me gustó mucho. La salud oral produce felicidad. Así que gracias a usted y, por supuesto, a nuestros televidentes por acompañarnos. A la de acá, roba, telemedellín.tv, nos escribe. Y también nos puede sugerir qué tema le gustaría que tratáramos. ¿Por qué no? En salud oral también. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!